¡Suscríbete al canal! Buenos días. Hoy ya quiero comenzar mi TED Talk haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado la frase, uno en un millón? ¿Quiénes se sienten uno en un millón? Hoy día les voy a contar mi historia y por qué soy casi, casi, casi uno en un millón. Soy Patrick O'Hara, tengo 15 años y hace exactamente dos años comenzó el cambio más grande de mi vida. ¡Qué coincidencia, no! El 10 de noviembre del 2021, por la tarde me fui a correr tabla con mis amigos. En una de esas vino una ola, me revolcó y me golpeé. Cuando llegué a mi casa me comenzó a doler un dolor muscular. Pero dije, ah, no es nada, es el golpe que me acabo de dar escurriendo tabla. A la mañana siguiente, en el colegio, esa me había desaparecido el dolor. Pero en la noche volvió con tanta fuerza que solo al respirar me dolía. Entonces me llevaron a la clínica y me maldiagnosticaron de osteocondritis. Esa noche la pasé fatal. Y al día siguiente, otra vez terminé en la clínica y todo indicaba que tenía una neumonía y que tenían que entrar a aspirar el líquido. Cuando entraron a aspirar el líquido, se dieron cuenta que había un litro de sangre, pero no sabían de dónde había salido. Entonces me hicieron una tomografía donde el resultado salió que tenía un tumor que claramente había sangrado, había tomado parte de mi cavidad torácica, había presionado un pulmón y había desplazado mi corazón. Para que se hagan unidas, pónganse la mano en el corazón, por favor. Sí, yo también pensaba que era ahí. Y mi roja, el corazón queda casi en el centro. Donde ustedes acaban de poner la mano es donde estaba mi corazón. Y eso, en verdad, no es nada bueno, por si acaso. Entonces, unos días después, me fui a Houston. Y el 18 de noviembre del 2021, me diagnosticaron con linfoma linfoblástico tipo T. Un cáncer a la sangre no muy común. Con eso, la doctora me dijo algo que yo siempre supe. Que era especial. Modestia aparte. De cada 700.000 niños de 0 a 14 años, uno es diagnosticado al año con el cáncer que me dio a mí. Así que sí, no soy uno en un millón. Pero casi, casi. Porque soy uno en 700.000. ¿Se imaginan ese cambio? Antes, mis mayores preocupaciones eran si me habían invitado en arreo, si las olas estaban buenas, o si me habían mandado muchas tareas. Adelana de escuchar las palabras, Patrick, tienes cáncer. Los primeros ocho meses van a ser intensivos y la parte de mantenimiento va a ser hasta marzo de 2024. Marzo de 2024 me quedé pensando. No, 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 esto debe ser un error. No, no. Estamos en noviembre del 2021, será marzo de 2022. Pero no, es hasta marzo de 2024. A hoy, llegó 720 días de tratamiento y 112 sesiones de terapia. La última fue el miércoles, o sea, hace dos días. Se preguntarán, ¿qué tengo en común con ustedes? Creo que ustedes habrán pasado algo de lo que yo pasé. No, 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 no creo que tengan cáncer. Sino que hayan pasado por un cambio importante, inesperado, y que además ustedes no lo generaron. Mi cáncer no es hereditario. Y nada de lo que hice lo generó, sino que solo pasó. Al igual que ustedes, no hicieron nada y les tocó un cambio gigante. Por ejemplo, levante la mano a quien le cambiaron el jefe. Levante la mano a quien se le ha mudado una persona cercana, a quien se le ha enfermado una persona cercana, o a quien se le ha muerto una persona cercana. Y finalmente, ¿quién vivió la pandemia COVID? ¿Vieron? Absolutamente todos. Pero como les había hecho, yo no causé mi cáncer. Pero lo que había hecho antes y lo que hice después, ayudó que este cambio sea mucho más fácil de manejar. Y de eso vengo a hablarles hoy día. Mis siete consejos para cuando tengan un cambio difícil. Mi primer consejo. No se queden atracados en el porqué. Normalmente escuchar una noticia como la mía, lo primero que se pregunta es, ¿por qué a mí? Curiosamente, cuando te pasan cosas buenas, no te haces esa pregunta y las tomas como un derecho. ¿Por qué a ti? Porque hacías la vida un balance de cosas buenas o cosas malas. Si tu cambio ha podido ser evitado, aprende de eso y pasa a la página. Si tu cambio ha sido algo como el mío, que no podías hacer nada al respecto, no busques un porqué que no existe, porque es una pérdida de tiempo. Y recuerda, no te quedes atracado en el pasado, que no puedes hacer nada al respecto. Actúa en el presente y define tu nuevo futuro. Ahí voy con mi segundo consejo. Definan su nuevo futuro. Una de las cosas que más cuesta de un cambio es dejar el futuro que te habías imaginado. En vez de pensar cómo hubieran sido las cosas si este cambio nunca hubiera pasado, define tu nuevo futuro. Un cambio te cambia. Vas a ser diferente. Y está en ti en ser tan bueno o mejor de lo que te habías imaginado. Yo, sin duda alguna, he cambiado. Mi tercer consejo. Sean positivos y no ceden por vencidos. Sí, yo sé que es muy difícil. En mi caso, habían días que no me podía ni mover del dolor muscular. Otro día lo único que quería era vomitar. Y te podría seguir mencionando una lista larguísima. Pero nunca me di por vencido. Lo positivo fue que viví experiencias inolvidables. Víci como persona y ahora valoro mucho más las cosas que tengo. En momentos difíciles, piensen todo lo bueno que tienes y nunca, pero nunca, ceden por vencidos. Mi cuarto consejo. Cuídense con algo que les apasione. Yo soy una persona súper, 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 súper activa. Me encanta y hacía deporte. Comía bien. Y además, a mí me encanta hacer surf. Y yo entraba todos los días al mar. Y está comprobado que el mar afecta de manera positiva tu salud mental y física. Así que, aunque tuve complicaciones con el cáncer, mis doctores siempre me dijeron por lo fuerte y sano con cáncer. Pero sano que estaba, el cáncer fue mucho más fácil y el tratamiento fue mucho más fácil para mí. No esperen a enfermarse para cuidarse. Hagan deporte, el que les guste, pero háganlo. Coman bien y vayan al doctor si su cuerpo les manda señales. Mi quinto consejo. Sean empáticos y tomen acción. Desde chico, en el colegio y en mi casa, me inculcaron la idea de ayudar a los demás. Y a mí siempre me gustó esa idea, que incluso donaba con mi propia propina a muchas colectas. Cuando tuve cáncer, eso tuvo mucho más sentido aún. Me di cuenta que había muchas personas que no tienen acceso a un buen tratamiento o a cosas tan importantes como doctores, medicinas o incluso sangre. Y a mí me ayudó saber que podía ayudar a estas personas desde mi lugar de privilegio. No duden en ayudar. La buena vibra que das, créanme que vuelve multiplicada. Mi sexto consejo y penúltimo. Construyan una comunidad. Yo soy una persona súper, súper, súper social. Me encanta hablar con la gente, preocuparme por ellos y que ellos se preocupen por mí. Tengo amigos de mi edad, mayores y menores. Cuando me tuve que ir lejos por mi tratamiento, no necesitaba cerca. Y por eso decidí abrir mi nueva cuenta de Instagram, Chao Cangrejo. Al abrirla, me di cuenta de todo el cariño que me daban, porque yo le di cariño primero. Por ese grupo de amigos y conocidos, mi cuenta se expandió y se comenzaron a unir personas famosas, personas que pasaban lo mismo que yo o personas que sin conocerme se preocupaban por mí. Muchas veces ahí yo contaba mi experiencia, las notas buenas y las buenas. Y lo que comenzó como una cuenta para abrir mi experiencia se convirtió en una comunidad donde yo recibo cariño y a la vez, sin darme cuenta, enseño a muchas personas a empezar en positivo. Muchas veces recibo mensajes agradeciéndomelo lo que se enseña. Y cuando estoy triste, leer esos mensajes me da la fuerza para seguir adelante. Construyo en una comunidad. Y no, no me refiero a que se vuelvan influencers, sino porque mi comunidad nació en la vida real. Una comunidad donde lo que importe sea una real red de apoyo y no los likes. Mi último consejo, el séptimo. No usen excusas para cumplir sus obligaciones. Durante la parte intensiva de mi tratamiento, necesitaba estar aislado porque tenía las defensas bajas. Además, pasaba días largos en el hospital y estaba súper débil. Entonces, yo tenía permiso para no ir al colegio, pero igual decidí seguir con mis clases. Ok, mis papás también me lo sugirieron, pero yo acepté, yo acepté. El colegio me dejó hacer las clases de manera virtual. Así que, aunque estuviera cansado, estaba ahí. Apenas pude, comencé mi terapia física. Hace unos meses, corría una carrera de 5K y ahorita soy miembro de Cross Country en mi colegio. Y aún con quimio, hace unas semanas, corría una carrera, llegué penúltimo, pero la corrí. Estos dos años, pude usar la excusa perfecta para no hacer absolutamente nada. Pero siempre seguí adelante y ahora estoy mucho mejor en el aspecto académico y físico. Dar excusas es fácil, pero esforzarte desarrolla lo mejor de ti. No me quería ir sin decirles que, aunque estos dos años hayan sido como una montaña rusa, también han sido increíbles. Sin duda, soy afortunado. Y por ello, es estar hoy aquí. Y recuerda, no se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Tener un vaso ya es bastante. Gracias.